¿Cómo pueden ser que me hayan llegado mil pesos en fotocopias de consorcio? O sea, ¿cuántas fotocopias podés hacer con mil pesos? La biblia, doble faz, anillado, más o menos. ¿Cuántos favores se le pueden pedir a tu portero? O sea, en serio, ¿cuántos favores vos le podés pedir a tu portero? O sea, porque nadie dice cuál es el límite, pero ¿cuántos favores a la vez? Es decir, por ejemplo, en este momento tengo roto una parcial, no me cierra bien el microondas y tampoco me anda el inodoro. ¿Y qué tengo que elegir? Tengo que hacer una selección. Y si tendría que priorizar, debo ser sincero, la ventana, porque el inodoro puede esperar. El inodoro sería lo último. Siempre siento que le voy a pedir algo, es como que lo estoy asesinando. Pero algo lo tengo que pagar. O sea, porque la última vez le pagué con una scampera y la verdad que no estaba muy contento. No parecía muy contento.